A continuación, Ecuador Agropecuario. Videoradio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... En la provincia de Loro, este es el cantón El Guabo. Nos encontramos en los almacenes... ...Diproban. Y vamos a conversar en esta mañana con su propietaria, la señora Anita Lucía Ordóñez Torres. Doña Anita, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Ustedes son uno de los principales distribuidores de insumos agrícolas de la empresa ecuaquímica. ¿Cómo es el trabajo diario de ustedes y qué tan receptivos son estos insumos, estos productos en campo, a nivel de lo que es la agricultura de este sector? Muy buenos días. Un gusto para mí atenderles. Gracias. Bueno, nosotros como distribuidores exclusivos de ecuaquímica, desarrollamos un área muy importante en el campo agrícola, ya que nuestra misión es llegar con productos de alta calidad, como los tiene nuestra empresa, a la cual representamos, que es ecuaquímica, y a su vez, pues, que el agricultor se sienta satisfecho y que vea los resultados, porque si el cliente no encuentra resultados, es un trabajo que realmente no valdría la pena. Pero nosotros sí, esa es nuestra misión, llegar siempre con productos de alta calidad y resultados de excelente calidad para el mercado internacional. Usted mencionó mercado internacional, niña Ana Lucía, y es verdad, porque el producto de aquí, de esta provincia, es el banano. ¿Cómo manejamos estos productos en lo que es producción bananera? Tenemos una atención exclusiva de nuestros técnicos, que son enviados por la compañía ecuaquímica. Ellos hacen un trabajo muy, muy exhaustivo en el campo, porque nos encargamos de que las aplicaciones sean correctas, tenemos la asistencia técnica siempre al día, tratamos de llegar de la mejor manera para su excelente resultado. ¿Por qué seguimos con ecuaquímica? Porque ecuaquímica, siempre he dicho yo, se lo he dicho a los altos jefes, ecuaquímica siempre ha sido y será la mano amiga para el agricultor ecuatoriano. ¿Qué se siente uno como dueño de, en este caso, dueño de un almacén, de un distribuidor de ecuaquímica? Muy respaldada, siempre muy respaldada, sobre todo la garantía. Atrás nuestro tenemos un equipo increíble que nos respalda. ¿Cómo estamos llevando, en este caso, la agricultura de este sector? ¿Y qué tenemos a futuro, niña Anita? Porque ustedes son los que están ayudando a sacar adelante esta provincia. Nosotros tenemos, como le decía siempre, el respaldo de ellos, y nuestra misión es llegar siempre hasta el final. ¿El modo de acción de los productos en campo cuál es? Perdón. El modo de acción de los productos en campo, o quiero, o, yo diría de esta manera. Los productos de ecuaquímica, ¿qué tan desarrollados son en el campo? ¿Qué tan efectivos son en lo que es producción? ¿Cómo lo reciben los agricultores? ¿Y cuál es la manera de ellos de llegar acá y pedir estos productos? Excelente. El trabajo en el campo del equipo que formamos ecuaquímica, porque me siento parte de ellos también, excelente. Excelente porque son en el día a día. Estamos siempre ahí en las aplicaciones. Estamos siempre tratando de que el cliente conozca los resultados. Un momento que ellos lo conocen, no necesitamos hablar. Llegan solos aquí y dicen, no, pero yo necesito que me venda productos ecuaquímicos. O se identifican siempre por el color, que es lo que ya se han familiarizado en el campo. Y de verdad, me siento súper orgullosa de ser una representante de ecuaquímica. Niña Ana Lucía, siempre ecuaquímica está dando asistencia técnica, da charlas técnicas, lleva a la gente al campo a ver parcelas demostrativas. ¿Cómo ven ustedes esto? Pienso que es la manera más increíble, lo diría yo, de llegar a la gente que conozca nuestros productos. Porque las charlas que se hacen técnicas de campo son escuelas para mí. Y es lo que a nosotros nos tiene también en el día a día. Nos preparamos porque si no, no sabríamos explicarlo realmente para que el cliente lo pueda consumir. ¿Por qué tenemos que seguir con ecuaquímica? Porque es la mano amiga y porque tiene productos de alta calidad. ¿Dónde estamos ubicados, la dirección exacta y el nombre del almacén? Almacenes de Provan está ubicado aquí en el Cantón El Guabo. Que es mi cantón querido. En la calle Avenida del Ejército y Sucre, frente al Banco del Austro. Muchas gracias. A ustedes. Amigos agricultores, estamos en la Sierra Ecuatoriana. Esta es la provincia de la Azuay, el Cantón Ponce Enríquez. Nos encontramos en los almacenes de MSJ Insumos y vamos a conversar con su propietario, el señor ingeniero Magno Ullauri Rojas, con las cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Un profesional, un ingeniero que está atendiendo en este caso al agricultor. Y ustedes son uno de los principales distribuidores de la empresa ecuaquímica. ¿Cómo es esa atención en este caso al público, al agricultor, al médico veterinario, al ganadero? Bueno, tratamos siempre de actualizarnos con los nuevos productos que van saliendo y luego vamos a actualizarnos con las circunstancias que se van presentando. Porque son ya sea invierno, verano, qué problemas tenemos, nos abastecemos de los nuevos productos. Y también, lo más importante, estamos tratando de que el personal que trabaje con nosotros vaya a capacitaciones, dándoles toda la información para que esta información no se quede, sino que se transmita al agricultor, a la gente que necesita ese tipo de información para ser más eficiente en la producción. ¿Cómo funciona? ¿Qué condiciones debe tener? Y la idea siempre es que la producción aumente para que esto se revierta luego en cómo invertir y luego, lógicamente, nosotros poder también seguir adelante con nuestro negocio. Ingeniero Illauri, usualmente, en este caso, la empresa ecuaquímica da estas charlas técnicas y estas parcelas demostrativas en campo para ver el modo de acción de los productos que ellos distribuyen. ¿Cómo reciben esto ustedes? ¿Cómo lo captan a esto? ¿Cuál es el beneficio en sí para los distribuidores de la empresa? Bueno, antes de contestar la pregunta, primero, o sea, permítame, hay que felicitar este tipo de acciones. Si usted se puede dar cuenta, en las mañanas no hay programas enfocados a la agricultura. Nosotros somos un país agropecuario, queremos pasar a la siguiente etapa y, lamentablemente, no hay información que llegue así, de esa manera, en forma televisiva. Entonces, cuando ustedes transmiten todo este tipo de conocimientos, mecanismos, circunstancias que se presentan en otros lugares, entonces, el agricultor asimila, es el único programa que tenemos. Entonces, es muy importante que esta labor prosiga porque la información que llevan es conocimiento y la base para salir adelante es el conocimiento que es lo que ustedes están transmitiendo. Entonces, ellos muchas veces preguntan, ellos necesitan que esa información llegue y la mejor manera es la que están ustedes haciendo. Como profesional, señor ingeniero, usted distribuye productos de ecuaquímica como también de otras empresas, pero centrémonos a lo que es ecuaquímica. ¿Cómo ven ustedes el modo de acción en campo de estos productos? ¿Qué representa para ustedes como distribuidores la venta de estos productos? Como ecuaquímica es una empresa que tiene muchos años en el mercado, tiene una certificación por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Los productos nunca han dejado de ser de buena calidad, siempre tienen una calidad continua. Entonces, ese es el respaldo que nosotros nos da para poder vender un producto y que ese producto tenga la eficiencia que necesitamos. Entonces, el productor hace pruebas y trata de verlo mejor y siempre la calidad es la misma, ¿no? Ingeniero, ¿cuál es el cultivo o a qué se dedican aquí? Porque usualmente a este cantón, Ponce Enrique se lo conoce por ser un cantón minero, pero ¿cuál es el desarrollo en sí, tanto en pecuaria como en agricultura? Bueno, en realidad el desarrollo minero ha sido un puntal muy importante. Y eso ha hecho que para que las otras áreas, y tomando en cuenta las condiciones ambientales que tenemos aquí, porque es un cantón de la sierra, entonces las condiciones ambientales nos dan para desarrollar cacao. Estamos muy cerca de la zona de Loro y Guayas, que es banano. Tenemos cuatro o cinco fuentes de ríos y todavía tenemos tres que se utilizan también para la piscicultura. En un cierto modo se ha desarrollado esa área. Entonces, este cantón es un cantón bien bondadoso, porque tenemos minería, agricultura, ganadería. Tenemos la zona alta y piscicultura. Tenemos la zona alta, que también es para la ganadería. Desarrollo, en uno se está desarrollando la siembra de hortalizas, papa, cebolla, que viene de la parte alta. Entonces, es un cantón muy bondadoso, en el cual yo creo que todavía tenemos mucho potencial por desarrollar. Ingeniero, ¿cómo ve usted a la empresa ecuaquímica y a sus técnicos? Es el puntal de nuestro negocio. Me garantiza los productos. Está siempre con nosotros. Hay un lema que dice, la mano amiga. Eso es lo que es para nosotros. ¿Se cumple con el eslogan? Sí, se cumple con el eslogan, con los productos que nos entregan, con las charlas que usualmente ellos están dando. Entonces, eso nos permite. A nosotros las charlas son muy importantes. Así como el programa que ustedes transmiten información, las charlas para nosotros son importantes. Porque nosotros lo que hacemos es, a nuestro personal, llevarlos a las charlas. Y de esa manera el conocimiento no se queda solamente en dos o tres personas, sino en todas las personas que trabajan en este lugar. Ingeniero, ¿cuál es el nombre de este almacén? ¿En qué sitio están ubicados y el horario de atención, tanto para el agricultor, el ganadero, el piscicultor? Mire, nosotros estamos en Camilo Ponce Enríquez, exactamente en la avenida principal, la avenida Panamericana y Rubén Guerrero. Atendemos de lunes a domingos. De lunes a sábado, de 7 a 6 de la tarde. Y los días domingos, de 7 y media a 4 de la tarde. El mensaje en este caso para el agricultor, para la persona, el hombre, y la persona que día a día llega a casa o almacén. El mensaje es que el trabajo constante, la perseverancia, y adquirir el conocimiento continuamente y transmitir ese conocimiento, ya sea en la práctica, es un trabajo mutuo que lo hacemos, tanto los agricultores como la parte técnica, la experiencia y el conocimiento, vamos a hacer que la eficiencia sea mayor. Entonces es una comunicación continua, o sea, somos un solo puñado, un solo grupo, que el beneficio de ellos también es el beneficio de nosotros y también de las empresas distribuidoras. Entonces caminemos, ese es el camino para salir adelante. ¿Qué esperamos a futuro, ingeniero? A futuro, siempre estamos innovando, siempre estamos tratando de crecer con nuevos productos, traer los productos que en ocasiones no están aquí, pero los conseguimos, los encontramos y los ponemos a disposición de los agricultores, de nuestros clientes, con mejores precios, tratando de hacer volúmenes para tener un mejor precio, y a ese precio o ese descuento transmitir al productor, a nuestros clientes. Ese es más o menos nuestro, ese es el lema que nosotros manejamos, tratar de que los descuentos se transmitan al agricultor. ¿Cómo se llama este almacén? MSJ Insumos. Muchas gracias, señor ingeniero. A ustedes. En esta mañana en la costa ecuatoriana, esta es la provincia del Oro, el cantón del Guabo. Nos encontramos en los almacenes Insagro, y en esta mañana con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica, vamos a conversar con su propietaria, la abogada Lidia Mendoza Calderón. Abogada, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Yo también les agradezco. Ustedes son uno de los principales distribuidores de insumos agrícolas de la empresa ecuaquímica. ¿Cómo ve usted este trabajo en conjunto, distribuidor y empresa? Bueno, la verdad es que ecuaquímica siempre nos ha tratado muy bien como distribuidores, siempre nos da todo el apoyo necesario para los clientes que siempre están aquí comprando los productos para el agro, especialmente los de ecuaquímica. Cuando tenemos necesidad de hacer consultas a los ingenieros, hacemos las llamadas respectivas para ponerlos en contacto a los clientes con los respectivos ingenieros, para que ellos les asesoren en el campo. Abogada, sí. ¿Y en sí cómo ve usted los insumos que entrega a ustedes como distribuidores de la empresa ecuaquímica? ¿Qué tan receptivos son, en este caso, con su modo de acción, con su manejo en campo? Son muy buenos los productos porque son productos de calidad, ¿no? Tienen su marca y son preferidos por los agricultores. ¿Qué es lo que dice el agricultor cuando llega acá? Bueno, venimos a ecuaquímica, dice, porque el rótulo está allá y dice ecuaquímica. ¿Y es ecuaquímica aquí? Bueno, somos distribuidores de ecuaquímica, pero, claro, vendemos los productos, pero ecuaquímica realmente no es aquí, sino en otro lugar, ¿no? Pero ya los agricultores lo identifican por la publicidad, ¿no? Abogada, ¿estamos dando una asistencia técnica en campo conjuntamente con los técnicos de la empresa de ecuaquímica? Sí, los técnicos de ecuaquímica hacen el trabajo en campo. ¿Cómo lo hacen, abogada? Ellos van al campo, van a sugerir ellos y luego los envían acá para que ellos compren los productos acá. Ustedes, al momento de llegar al agricultor, ¿cómo es esa recepción del agricultor? Bueno, los agricultores son muy bien recibidos aquí, se les atiende, se les hace pasar, se les pregunta qué necesitan. Si ellos requieren asesoramiento técnico, se los pone, como ya les decía, en contacto con un ingeniero, que puede ser mi hijo, puede ser el ingeniero que vende el producto como seres de ecuaquímica, de cualquier institución distribuidora, entonces los ponemos en contacto si acaso ellos tienen alguna duda. Pero siempre ya el agricultor viene directamente a comprar el producto. En el caso de ecuaquímica, ya ellos conocen los productos porque son de marca. Y especialmente agrocalidad, por ejemplo, nos indica que debemos nosotros vender productos de calidad de empresas distribuidoras reconocidas. ¿Por qué tenemos que seguir con ecuaquímica, abogada? Porque tiene unos productos de calidad que son preferidos por los productores, porque ellos cubren la necesidad del agricultor, la necesidad del campo, y son muy buenos productos. Entonces tenemos productos químicos y productos orgánicos también, que ahora todo se va a hacer orgánico, pero parte nomás se hace, ¿no? Abogada, ustedes son uno de los principales distribuidores de ecuaquímica, y usted dice que van a seguir trabajando con ellos. ¿Hay una ayuda de parte de ellos hacia ustedes como distribuidores? Sí, la empresa nos ayuda en el sentido de que ellos nos dan los productos en consignación. Entonces, al momento que ellos nos dan en consignación, pues tenemos una, digamos, garantía. Una garantía. Los tenemos en consignación, luego que vendemos, ellos nos facturan, y pues tenemos mayor posibilidad de vender más productos. Y ya los productos que, por ejemplo, se venden con frecuencia, como es fungicidas, conocidos como Zico, TIL, Reflex, así, esos productos ya los compramos directamente, porque sabemos que son productos buenos y que esos se van a vender, como es el Sikker también. Hay algunos productos. Abogada, nosotros estamos en el Cantón El Guabo. ¿La dirección exacta de este almacén y el nombre? Ya, el almacén tiene su nombre comercial, que es Insagro. Su representante como persona natural es Carlos Eduardo Román Alvarado, mi esposo. Y la dirección es Avenida del Ejército, entre General Serrano y 9 de Octubre, a 200 metros del Banco de Machala. Muchas gracias, abogada. Gracias también. A usted. Muchas gracias. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana. Nos encontramos en la provincia del Guayas. Este es del Cantón Naranjal, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana estamos en la veterinaria Naranjal y vamos a conversar con su propietario, el médico veterinario, doctor Ángel Barros Tapia. Doctor, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Cuando mencionamos Naranjal, estamos mencionando, doctor, uno de los cantones de la provincia del Guayas, que se destacó por desarrollar siempre el cacao. Pero, ustedes son uno de los distribuidores de insumos agrícolas de la empresa ecuaquímica. ¿Cómo nos manejamos en este sentido? Bueno, gracias, doña Judy. Nosotros tenemos las líneas tanto de agrícola, que hablamos cacao, banano. Si vamos hacia atrás, al año 85, cuando yo comencé aquí, esta zona fue netamente ganadera y cacautera, y ciclo corto. Cuando, por los años 90, 92, vino el boom bananero, los cacauteros vendieron sus propiedades pequeñas, hicieron grandes bananeras, y a lo que es ciclo corto, casi fue desapareciendo en esta zona. Lo que prevalece todavía es las cacauteras, bananeras, ganaderías, bananeras, y también nuestra zona tiene mucho de lo que es la acuícola, camaroneras grandes, tilapias y todo. Doctor, usted es un profesional, un médico veterinario, pero usted es la persona que está dando esa asistencia técnica al agricultor, a la gente que viene acá. ¿Por qué razón? Porque usted es el que, en este caso, ayuda y da las indicaciones del caso con los insumos que, en este caso, tiene la empresa ecuaquímica. ¿Cómo se hace ese día a día? En primer lugar, yo aquí me manejo con tres ingenieros, con tres o cuatro veterinarios, porque nuestro grupo, además de este almacén que ve, ya mi hijo, cuando se graduó, tiene al frente otra distribuidora parecida, mi hija se graduó de doctora, está en la zona de San Carlos, yo tenía como agencias ahí, ahora cada quien se maneja con sus propios RUC. Pero, la asistencia es a través de nuestros técnicos que tengo aquí personalizados, y también por medio de la asistencia que nos da ecuaquímica. ecuaquímica, si nosotros tenemos algún asunto a nivel de campo, o es el técnico, el ingeniero Marcelo Paredes, que inmediatamente soluciona, o de acuerdo al tipo de problema, nos envían técnicos especializados de ecuaquímica. Y ese ha sido el respaldo desde el año 85 que yo estoy aquí, que se ha trabajado con honestidad, con buenos productos, y ahí me tiene. Ya vamos a tener 33 años en la zona. Doctor, como profesional, ¿cómo ve el modo de acción de estos insumos que distribuye la empresa ecuaquímica? Bueno, siempre yo como profesional, porque yo primero fui agrónomo, y luego doctor en medicina veterinaria, yo siempre trabajé con casas comerciales serias, que trabajen bajo productos de marca, donde que hacen investigación, y poder uno en el campo, no vender una vez, sino para todo un siempre. Se les asesora con buenos productos. Usualmente la empresa ecuaquímica, doctor, da charlas técnicas, da asistencia, da ese extensionismo, en este caso a ustedes, los principales distribuidores de sus insumos, como también a las gentes, a los agricultores que trabajan en campo. ¿Cómo ve usted esta acción, en este caso de la empresa? Es que siempre las casas comerciales con las que yo trabajo, tenemos ese convenio. A más de que capacitan a mi personal aquí ciertas horas, tanto a veterinarios o agrónomos, de acuerdo a la línea, porque manejo las dos líneas, se programa en recintos, y también ecuaquímica participa con técnicos, dando charlas sobre productos nuevos que han salido, sobre los que están, y hacen sus visitas técnicas, a hacer el seguimiento del producto, que esté funcionando bien. ¿Qué tan representativo es tanto para el agricultor, como para el distribuidor, en este caso para su almacén? Bueno, representativo en qué sentido. En el sentido de nosotros poder usar ese tipo de insumos. No, pues es que está ya probado en el campo, y se mide el productor ahora, pequeño o grande, mide con cuánto le produce por hectárea, si es cacao, si es banano. Entonces, ellos están seguros, si es que es una marca de ecuaquímica, yo he trabajado, trabajo con compañías serias, y ellos saben que al venir donde el doctor Ángel Barros, están comprando lo que ellos necesitan, y lo que requiere su campo. Doctor, ¿cuál es la atención, el horario de atención de este almacén? Siete y media a cinco y media, interrumpidamente. Nosotros alternamos personal, y no cerramos al mediodía. Incluso se trabaja horarios rotativos. Aquí trabajamos de domingo a domingo. El personal rota los días libres. Aquí en el año se cierra cuatro días, nada más. El resto es atención. ¿Dónde estamos ubicados? Dirección exacta. Estamos en las calles Pastaza y Guayaquil. ¿Cómo ve usted a la empresa ecuaquímica y a sus técnicos? Bueno, siempre han estado ellos investigando, siempre han estado atentos sobre nuestros clientes, y nos dan el apoyo técnico, y esa es la razón por la que uno tiene confianza en trabajar con estas casas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Video Radio Producciones, presento. Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad, para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, la maravilla. Ecuador Agropecuario Gracias por ver el video.